Es realmente impresionante para nosotros, tenemos más de 500 inscritos, 350 trabajos científicos, vamos a contar con 12 conferencias plenarias del primer nivel científico internacional. Varias decenas de países representados aquí y por supuesto no solo de América, de América, de Europa, de Asia e incluso de Oceanía. La Fuerza de Novia ha sido una serie de conferencias que se han presentado en varios lugares del mundo. Estoy muy feliz de estar aquí en Concordia, por mi primera vez en Argentina, y estoy muy contento de ver muchos nombres, muchos nombres italianos. Espero que entre Argentina y China haya mucho más comunicación y mucho más cooperación. Trabajos conjuntos en el futuro, que podamos cambiar estudiantes, que podamos mejorar el promedio de todos los que están participando. Para los investigadores de nuestra unidad académica es muy importante poder compartir con otros investigadores, sobre todo internacionales. Trabajamos en la formación de materiales biodegradables a partir de proteínas agroindustriales. Formulaciones para el envasado de alimentos, que sean biodegradables, que no se queden contaminando como pasa con los actuales plásticos sintéticos. Nosotros tenemos actualmente un proyecto del Ministerio de España, en la cual aplicamos radiación ultravioleta en alimentos como son jugos de frutas. Estamos desarrollando bebidas en polvo, base de hierba, mate y casis, con el fin de llevar sus ventajas nutricionales a un mayor número de consumidores. Estamos trabajando con el desarrollo de grasas y de otros productos que sean saludables. Nosotros lo que estamos desarrollando son sistemas de vehiculización de zinc. Los alumnos de alimentos nos hemos dividido en diferentes funciones. A mí me tocó la parte de acá de acompañar en los pósters, más que nada con el tema del idioma. Todos los grupos de investigación de la facultad han hecho sus presentaciones. Hay en el orden de 35 trabajos presentados en sesiones orales y en póster. Así que bueno, y también en la organización, por supuesto, del Congreso. La Universidad también nos facilitó el acceso acá, nosotros como estudiantes de la UNER y de los estudiantes de todo el país también. Así que la verdad que es muy bueno. Un Congreso de este nivel es un privilegio para nosotros, que estamos acá en Argentina y que muchas veces incluso en Concordia estas cosas no se dan. Entonces está bueno poder aprender de las cosas que se están dando actualmente, las nuevas tecnologías. Y también una forma de orientarnos para el día de mañana en qué podemos llegar a dedicarnos en el campo, digamos, de la alimentación. La importancia del compromiso de los estudiantes, que esa es la parte que me toca dentro de la organización, para colaborar y hacer sentir al que llega a nuestra ciudad cómodo, que se sienta en su casa. Y aquí pues la acogida ha sido buenísima, ¿no? Está muy pendiente de nosotros, muy atentos y bueno, te quedan unas ganas inmensas de volver, ¿no? Y que se repita el próximo Futinnova aquí, aunque no creo que sea así, pero es así, ¿no? Como nos gustaría.